con algo sumamente serio. Miren, el caso que ha pasado en Bolivia, miren esto. Atiendan el análisis que le voy a hacer esta noche, aunque se me rompa el cerebro. Este es el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales era un sindicalista que en su pueblo, en su pueblo Charrapa, Charrapa, algo así, que es donde él vive. Él, desde su pueblo, era un sindicalista defensor de la siembra de las hojas de coca. De coca, de la cocaína, lo único es que ellos solamente llegan a los niveles de la siembra, el cuidado y el crecimiento de las cocas. Pues Evo Morales era sindicalista de los grupos campesinos de la siembra de coca en Bolivia. Entonces, atiendan aquí. Evo Morales, ¿qué pasó ahí en la cámara? Hay un problema, rodaje de cámara. Evo Morales, cuando comenzó su proceso de sindicalista, asistía a muchos congresos a Cuba. Atiendan, atiendan esto. Asistía a muchos congresos en Cuba. En Cuba fue precisamente donde mayormente adquirió una formación política revolucionaria y hasta se le puede llamar antiimperialista. Evo Morales tenía, va a cumplir 14 años en el gobierno de Bolivia. Bolivia es un país que tiene una serie de características, entre la cual está, que es de la zona de Centroamérica que quedaron mayor cantidad de indios. Evo Morales, que inclusive hay algunos de esos indios que no dominan el español, que siguen hablando su idioma original. Evo Morales, inclusive Evo, cuando habla con ellos, cuando Evo se va a referir a las masas indias, Evo le habla, le habla en su idioma, Evo, porque Evo es indio. Inclusive, hace unos años, unos 15 o 20 años, o quizá menos, un grupo de ricos planteaban que a los indios se les diera otra categoría, como otro país. Porque los blancos, que son descendientes de Europa, en Bolivia, los ricos en Bolivia, no querían sentirse muy descendientes de los indios. O sea, que es una ciudad subgénero, muy especial, y Evo Morales se caracterizó durante esos 14 años haciendo un trabajo significativo para la clase más pobre de Bolivia. O sea, que el trabajo que Evo Morales hizo por los pobres, por los de abajo, ahora que él acaba de renunciar, ahora que él no va a estar en la presidencia, ahora que no es una amenaza para seguir siendo presidente, Evo Morales se le está destacando, se le está tomando en cuenta el trabajo que hizo con lo de abajo, con lo muy de abajo, mayormente con esa clase india. Quizás a por su naturaleza, de él ser totalmente, mírenlo ahí, el pelo, todo el físico de él, es un descendiente de indios. Evo Morales es indio total. Mírenlo ahí, todo el físico que él tiene, es de esa raza. Mírenlo ahí, él dice que va a acoger ahora a su pueblo local, Chapare, 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 así se llama su campo, Chapare, se va para Chapare, a seguir dirigiendo los sindicatos de coca y defendiendo de que los campesinos bolivianos se les siga permitiendo su siembra de coca, legalizar la cocaína, pero ese no es el problema. Yo le manifiesto a ustedes que Evo, lo único es que Estados Unidos siempre le vio la ligazón que tenía Evo Morales con relación a Cuba. Y muchas veces Evo Morales apoyó en muchas ocasiones a Chávez y salían con muchas frecuencias retratados y Chávez iba a Bolivia y Evo Morales iba mucho a Venezuela y se juntaba mucho a Cuba porque Fidel Castro le tenía estimación, igual que Raúl, a Evo Morales por su extracción de gente humilde. Pero Estados Unidos no veía bien a Evo Morales, no lo veía bien. Entonces Evo Morales hizo ese trabajo maravilloso, pero se descuidó, Evo Morales se descuidó en no crear una conciencia clara con los militares bolivianos. Por no crear un partido con base revolucionaria, en eso se descuidó Evo Morales y se confió en que su trabajo con la gente de él de abajo era suficiente para sentirse protegido y apoyado, ignorando que tanto en Bolivia como en todos los países de Centroamérica y del mundo existe una clase de ricos que no le interesa que vengan presidentes a trabajar por los pobres, por los tirapeos. Gracias. Gracias.